Armando Gómez estaba presumiendo a los fans el logro de Gloria Trevi en iTunes pero mostró de más. Foto tomada de Instagram. El día de ayer la cantante Gloria Trevi festejó con sus seguidores de redes sociales el récord que logró tras haber lanzado su sencillo «Que me duela», tema que el día de su estreno se colocó en el primer lugar en iTunes. Minutos más tarde se comenzaron a viralizarse las fotos íntimas del marido de Gloria Trevi, Armando Gómez, quien a través de sus Instagram Stories compartió una fotografía íntima. Aola Rojas recibe apoyo de famosos tras polémico video de Zague al parecer Armando estaba muy emocionado por ver el triunfo de su esposa y compartió unas fotos viendo el video de Gloria mientras estaba recostado en la cama, pero no se percató que su imagen se reflejaba en el espejo que está frente a su cama. Así te dice los fanáticos le están viendo el reflejo de su cuerpo desnudo, desde cuando sus partes íntimas. Optima